Deja que la pista la haga poca Me siento cabrón, me siento estupendo La nota activa, la droga está, pero nuestro sistema corriendo Este tipo está mirando pa' acá y me estoy envolviendo Le mando a pedir pa'l de trago y desde acá veo que está enloqueciendo No sabe lo que está haciendo Mama, sácame la pasta, se mete una roll y tiene seca la garganta El marido llama y llama, llama y llama Es que tengo un peine de 30% de este amor se gasta Le vamos a tumbar la capa Que te que está, que te que está Que se quedó con la corta en la cintura y no hicieron nada Que te que está, que te que está Que se quedó con la corta en la cintura y no hicieron nada Anguea con bandida, podría en billete y siempre está en la movida Su gatito es un pendejo, no la sé, la hay que la mire Y yo con un peine de tambor por si ese cabrón tira en guira Ella me besó y me lo tocó, no saludó ni preguntó Se dio dos tragos y se bocó solita, se lo colocó A su novio apuñaló y con cupido lo enterró Su corazón lo cerró pero las piernas las abrió Ella se mete pa' ti y yo también, yo también Que tu novio tiene corta, yo también, yo también Que se joda si nos ven, si nos ven Dile que solo somos friends porque si no voy a tener que darle cien Aquí hay seis poderes, un rifle que no salgo sin él El que fantame la luz del día no vuelve a ver Baby olvídate de aquel que si viene a joder Yo jalo al cel y freno a la cueva como el cartel Estamos en la disco, pasamos las cortas Todo el mundo es nota, no nos importa Bajé con un flow y hue de puta y con torta Esta gente no me soporta y las baby no se comportan Me siento cabrón, me siento estupendo La nota activa, la droga está por nuestro sistema corriendo Esta tipa está mirando pa' acá y me estoy envolviendo Le mando a pedir pa' el letrano y de acá veo que está enloqueciendo No sabe lo que está haciendo Mamá, sácame la pasta Se mete una roll y tiene seca la garganta El marido llama y llama Llama y llama La que tengo un peine de 30 por ser de este amor Se gasta, le vamos a tumbar la capa Que está, que está, que está Que se quedó con la corta en la cintura y no hicieron nada Que está, que está, que está Que se quedó con la corta en la cintura y no hicieron nada Yo tengo pa' darle Yo también tengo Cuando se emborracha, le da con pega el cuerno Yo tengo pa' darle Yo también tengo Cuando se emborracha, le da con pega el cuerno Mará, dímelo, Puka DJ Nune Mará, dímelo, David Dímelo, Santi Carbon Fiber Music Anti-Huda